La Fundación Nacional Batuta nació hace 25 años, en 1991. Es una entidad que se dedica principalmente a la formación de música en todo el territorio nacional, pero también se dedica a transformar vidas. La Fundación Batuta ha estado presente en los sitios donde ha habido una presencia muy fuerte de la guerra en Colombia, ha estado presente en los sitios de mayor vulnerabilidad social de este país y ha trabajado mediante coros, ensambles de iniciación musical y orquestas de cuerdas, orquestas de música sinfónica, en lugares en donde nunca había llegado la música como parte de los derechos de una ciudadanía, de unos habitantes de municipios de este país que no pensaban que podían encontrar en la música un camino inspirador, un escenario para relacionarse con otros, para tener más espacio de interconectarse en la idea de la diversidad cultural, en la idea de la diversidad de las prácticas musicales y ha significado también una oportunidad para generar intercambios muy fuertes entre niños de todas las regiones de Colombia a través de los repertorios musicales que establece la entidad. Es una organización que tiene 198 centros de formación musical en toda la geografía del territorio colombiano, está presente en rancherías, está presente en Leticia, en las zonas amazónicas, en las selvas, está presente en todas las costas, obviamente en Bogotá y en los departamentos centrales y por tanto es un ejercicio de interculturalidad que desde la música ha logrado unos cambios sociales muy importantes. Por eso es que organizamos este seminario para celebrar 25 años de experiencia, aprender de otros y generar lazos y vínculos de comunión entre quienes trabajamos con el convencimiento de que la música es uno de los ejercicios y de las prácticas más potentes que hay en el mundo para transformar el fuero íntimo de las personas, pero también su entorno comunitario y su relación con los otros. En el tema cognitivo, por ejemplo, hemos podido demostrar a través de investigaciones que la práctica musical de los niños de batuta les permite tener mejores calificaciones escolares en dos áreas específicas del conocimiento, en las matemáticas y en el lenguaje. Los niños reconocen como uno de los principales valores el hecho de que pueden ampliar sus redes, sociales, también manifiestan que se sienten tranquilos, protegidos, generan entornos protectores, entornos protectores de la guerra, pero también de la violencia intrafamiliar, de la violencia cotidiana a la que están enfrentados los niños que viven en condiciones de marginalidad en Colombia. Por otro lado, lo que ellos dicen es que se sienten felices, que sienten mucha alegría de saber que pueden acceder al lenguaje de la música, que pueden dedicar su tiempo libre a la práctica de un instrumento. Son niños que son líderes de resiliencia, son niños que son capaces de entender y ver claramente que es importante trabajar en grupo, que es importante respetar a su profesora, a las personas que saben más y que sobre todo es muy importante ayudar a los que saben menos para que el resultado que no se da desde un marco de la competencia, sino desde la integralidad de unas acciones que llevan a la puesta en escena de conciertos, sea un resultado de excelencia. Entonces, el hecho de haber combinado la formación musical con la práctica de valores o con la enseñanza en valores es un tema muy importante en Batuta y lo hace uno de los ejemplos que a nivel mundial tiene un mayor reconocimiento en cuanto a la relación que tiene la música como factor de transformación social. Mi nombre es María Claudia Parias, soy presidenta ejecutiva de la Fundación Nacional Batuta. Gracias por ver el video.